Buenas tardes costarricenses. Hoy nos presentamos ante ustedes los ministros, miembros de la Comisión de Enlace para la Negociación del FES por parte del gobierno, los que trabajamos en favor de la educación de Costa Rica para decirles la verdad sobre la manifestación de mañana. No se dejen engañar, porque hay gente que los quiere utilizar para defender sus intereses, privilegios y jugosas pensiones y salarios de lujo sin importarle la afectación que esto tenga para los niños, niñas y jóvenes que deberán asistir a los centros educativos mañana. Y a los padres de familia les digo que el servicio educativo no se detendrá. Es necesario aclarar que el año pasado se cumplió con la Constitución al aprobarle a las universidades el monto correspondiente al FES 2023, incluyendo el 1% de incremento. Ahora piden un 1% adicional que corresponde a 5,750 millones de colones que no se les puede dar este año. Es importante que los estudiantes y en general los costarricenses sepan lo que acordamos con los rectores desde el año pasado. Uno, aumentar las becas para los alumnos con necesidades comprobadas en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Dos, mejorar los tiempos de graduación de los estudiantes. Tres, aumentar los cupos en carreras de alta demanda laboral y con prioridad en las regiones, en las sedes regionales. Cuatro, asignar mayores recursos a carreras acreditadas. Aumentar la cantidad de graduados bilingües. Demostrar los beneficios obtenidos contra los costos incurridos de la investigación y las acciones sociales que realizan las universidades. Contar con mayores tasas de empleabilidad de sus egresados por carrera. Además de una mayor cantidad de recursos y carreras que se utilice donde se utilice la virtualidad como herramienta. Y por último, aumentar la cantidad de cupos de las carreras STEM, ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas a nivel nacional y regional. Seguimos esperando que los rectores le digan al pueblo en qué están gastando los recursos de los costarricenses. El gasto actual por estudiante universitario es aproximadamente cuatro veces más que en primaria, secundaria o preescolar. Mucho más alto que el promedio de la OSD, el cual ronda 1.7 veces mayor. Las universidades públicas tienen una estructura de gasto rígida, con costos laborales y bonificaciones que crecen anualmente y suman un 70% de su gasto total. La implementación de la Ley de Marco de Empleo Público, aprobada en marzo del 2022, tiene el potencial de generar ahorros suficientes. De este modo, las universidades públicas podrían trasladar parte de los ahorros generados para aumentar la oferta en STEM, incluyendo matrículas, becas, cursos y equipos. Sin embargo, es importante que las universidades implementen de manera responsable esta legislación. Una vez más, costarricenses, no estamos sacrificando el dinero destinado a la educación de nuestro país. Más aún, el año anterior les dimos el 1% que solicitaron. Además, con la reforma a la regla fiscal que propuso este gobierno, estamos planteando que las universidades puedan hacer uso de 57 mil millones de colones que les han sobrado en los últimos años. Esto les permitirá utilizar esos recursos para inversiones en los próximos cuatro años en promedio 19 mil 200 millones adicionales a lo que se les apruebe de por fe. La educación en este país es una prioridad para todos. Es una responsabilidad de todos. La responsabilidad del Ministerio de Educación Pública es darle los recursos a los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y universidades para que este país salga adelante. Hoy, más que nunca, necesitamos a los estudiantes preparándose en las aulas, a los docentes formando a los jóvenes y al resto de nosotros trabajando para que la próxima generación crezca en un país mejor. El diálogo y el trabajo conjunto son el camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.